Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos das de estar en este lugar nuevamente, Señor. Gracias porque la Iglesia, junto con los pastores, Señor, me ha abierto sus puertas para bendecirnos en esta noche. Señor, oramos, Señor, para que tú protejas, bendigas a aquellos siervos que vienen en camino, Señor, guárdalos, protege del Señor. Señor, y te pedimos, Dios, que prepare, Señor, nuestro corazón para escuchar tu palabra, que creemos, Señor, que será de mucha bendición para nuestras vidas en este tiempo. Y así, Señor, tener una jornada hermosa, Señor, donde podamos disfrutar la compañía del consiervo, del amigo, Señor, del camarada. Gracias, te damos por este tiempo y recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.